...a la familia. Pero la vida está llena de matices y a esta hora de la mañana enviamos un caluroso saludo al distrito de Huancaya, en la provincia de Llavios, que este mes cumple 96 años de fundación. Estuvimos ahí hace unos meses y les mostramos estas imágenes espectaculares. Ellos van a celebrar, tienen un extenso programa de actividades de todo tipo y ya lo sabe. Si visita Huancaya puede conocer las cascadas de Carbuaino, las hermosos paisajes de Vilca, el puente centenario y disfrutar de su deliciosa comida. Pero no solamente eso, también Huancaya se abre paso a la modernidad con la inauguración de obras como el invernadero hidropónico y un nuevo puente vehicular. Además, enviamos un gran saludo a su alcalde, Isaías Rabichagua, y al presidente regional de Lima, Javier Alvarado, quienes nos recibieron con los brazos abiertos en esta última visita que José Mariño compartió con nosotros a través de estas extraordinarias imágenes. Van a ignorar un puente también, del estilo colonial de esos de piedra, pero obviamente que va a ser carrozable. Y las personas que quieran ir se van a Cañete y de Cañete toman su carro y se van hasta Huancaya. Si quieren más información al detalle, pueden llamar al siguiente teléfono, 953-568-445. Lo repetimos, 953-568-445. Saludos, Huancaya.